A través del WhatsApp, 351-859-0858, 351-859-0858. Acá decía, con Candela Vetrano hizo el tema, en tu cara me suela, de nada, Coqui. Divina, Candela hizo de, ¿yo de qué hice? Una hizo de Rihanna, la otra de Yakira. Yakira, Yakira. Y no, hicimos los sexys, pero qué difícil que era, imitar la voz, hacer movimientos sexys con el cuerpo, y estábamos en bolaina, porque, ay, no, qué difícil. Movimientos sexys. Y yo soy menos sexys, así que, pero bueno. Hablando de sexys, perdón, tengo ganas de reciclar el baile del perrito, me gusta. ¿Cómo el baile del perrito? El baile del perrito. El baile del perrito. Que lo baile del agua. Que lo baile bajado. Ah. Pará, que lo baile de como Peter Mambo, y hablando de Mambo, mi amor. Sí. Este sábado. Sí. Sí, señores, por ganar diez. ¿Quién, quién, quién, Mami la cobrará? El rey del mambo. 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 Con estos labios gruesos. Los labios de Yanka. Ay, dos pechugas de pollo. Dame un pico, le decís. Absorbe la vida. Ahí va. Y los ojos. Ahí va. Vamos, gente, le pongamos onda. Once de la noche, entonces, Canal 10. Sí. Once y media. Alante, once, once. Once, veintitrés horas. Y Pacu Gutiérrez. Qué bien. Que le vino rompiendo ese sanguí. Sí. Ahí va. Yo pongo Canal 10 a la zona y ya me quedo. ¿Quién lo baila esto en un casamiento? Todo. ¿Quién lo baila? Yo lo voy a cantar. Lo voy a decir Jan. Jan y Coqui. Jan y Coqui. Coquillán. Ah, lo de Jackie Chan es Coquillán. Coquillán. Lo que dice ahora que hacen fandom me juntan a todas. Pueden escucharlo en La Pulso, pueden escucharlo en Cuarteto.com. Sí. Lo pueden ver en Canal 10. En las redes sociales. En todas las redes sociales. En los vivos de Cuarteto.com. Va a estar buenísimo como todos los fines de semana. Muy bien. Aparte que bueno que esta vez hay dos artistas. Hay gente para todos los gustos. Bueno, estás todos enganchados ahí. Yo con mi pernecillo en mano viendo desde casa. Qué bien. Qué lindo. Acá nos dicen, los estamos escuchando, que Veja, Coqui y Ramírez es la más mejor. Ay, la más mejor. Qué lindo. Este es para Mavi, que le gustan los que hablan bien. Somos los locos del taxi acá en la parada 123 Pleno Centro con ustedes. Una radio en cada auto y los ponemos ahí a volumen medio. Pa, no, no que medio, que pongan el volumen a lo que da mi amor. Ah, no, que da mi amor. Y también. Y que medio porque, claro, convive. Claro. Con la persona. Claro. Dice, por ahí no da. Para regular un poco. Yo escucho muy fuerte la música en el auto. Mira. Yo está. A mí me gustan los palos. Sí, sí, sí. Me ha tocado llegar acá y que me digan, eh, Mavi, ¿no está? Chicos, hoy cumplo 15 años, dice Cintia, que Coqui me mande un beso con mucho amor. Feliz cumpleaños, Cintia. Qué pena pasarlo, bueno, en estas condiciones, pero seguramente tendrás a tu familia. No, no, y el sábado un bailecito con Carlos Pernecito y dale que va, y te pone a bailar y tiene que ir, y bueno, para que tomen conmigo. Y también. Ah, claro. Y los palos, que tomen los palos. Es cierto, es cierto. Una cerveza en Liberty. Luca nos manda un beso y dice, estoy estudiando, estoy estudiando arquitectura con ustedes de fondo. Bien. Un abrazo grande. No sé cómo va a salir. Está bien, hay que estudiar, reinventarse para cuando toda esta maldita pandemia termine. Ah, acá dice, ahora que la juntan a todas, ahora que la juntan a todas, dice entre comillas, que la picanteás de mierda. No seas atrevido, no te metas con mi cuenta. Ah, pero no era por, me dice Conti y Coqui. Hay una cuenta que une dos fandoms. ¿Qué, qué, qué, qué? No, pero yo dije, por ejemplo, ahora Lizardo Ponce hace vivos con Janina Latorre. Sí. Entonces hay un fandom que se llama Janardo. ¿Qué original es un fandom? Un fandom es alguien que es fanático de una persona o de dos. Sí, y entonces yo soy fandom de... Es mi club. Ah, qué fandom. Bueno, hay una cuenta de Instagram que la une a Coqui Ramírez con... ¿Y cómo sería? ¿Cocki Conte? Mica por Coqui o algo así. Ah, pensé que unían los... ¿Cómo era? Mandame el dato, ya que estás peleando ahí. ViciCocki. ViciConteCocki. Oye, acabo de entender, pero fandom siempre es con dos personas, ¿o más? No, no necesariamente. El fandom ahora lo dicen como el grupo de fans, supongo. Claro. Ah. No le digo a mis fans. No me quieren que estén a cambiar. Las groupies. Las groupies, las seguidas. Nos estamos quedando bien. No, por favor, chicos, sáquenme del congelador. Acá dice aguante, Coqui Ramírez la mejor. A ver, mirá. Bueno, muchos saludos, muchas flores para Coqui Ramírez, ¿no? Obviamente. No te pongas celosa, Elba. No, para nada. Es tu programa, ¿cómo me parece? Elba, igual te nota un poquito. Me da pena. ¿A qué hora es la onda de esta Matea? Quiere decir la nota de esta Matea. Bueno, tres de la tarde. Ya, ya, ya. Un minuto. Estamos llamando por teléfono, gente. Vamos. Sí. Un abrazo para todos. Bueno, van mandando un mica capri. Están pensando en lo que quieren preguntar. Da, da, que mandan a una preguntilla. Sí. Y, este, básicamente, bueno, le vamos a preguntar, obviamente, para ver cómo nos puede ayudar para... Totalmente. Que nos hace el aguante en estos momentos de soledad. Y la memoria del Coqui. Y vamos a poner el aire acondicionado porque, Mavi, la cobra ya está hecha un cúbito. Por favor. Bueno, minutos nada más, señores. 14, 15, 17. Porque se viene de las noticias en Radio Público. Y lo llamamos por teléfono a Bernardo, a ver si nos saquen. Todo lo que nos gusta. Aquí, quieto, quieto, quieto. La fiesta de PNX.